Ahí viene la onda gélida, hoy, hoy inicia, pero oiga, qué bueno que tenemos casa, que tenemos hogar, que tenemos arropamiento, ¿verdad? Pero hay tanta gente en situación de calle, Luis Carlos, y entonces todas las autoridades andan detrás de estas personas para que tengan una noche con mucho calor. Vamos con Paco Zúñiga. Paco, te escuchamos y te vemos. Gracias María Julia, muy buenas tardes. Los albergues ya están listos, preparados, ya prácticamente todos los municipios anunciaron que los tienen habilitados para recibir a toda aquella gente, personas que viven en situación de calle a fin de que se resguarden esta noche y los días que sean necesarios cuando el termómetro marque abajo de 10 dígitos, es decir, de 9 grados, y vaya que vamos a estar posiblemente a 2, de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, pero el problema es la sensación de frío, que la sensación térmica puede llegar a menos 7 o menos 8 grados bajo cero. Así que por eso ya habilitados los albergues. Hoy estuvimos en el que se encuentra allá en la colonia Caracol, el refugio, donde nos comentan de que ellos están abiertos todo el año. Sin embargo, en esta fecha esperan que llegue más gente todavía. Hay otros albergues que solamente abren y se habilitan cuando la temperatura va a bajar. En el refugio y no hay reciben las personas que por alguna situación de calle pues tienen necesidad de un techo y les dan pues albergue obviamente, una cama ahí limpia, algunas cobijas para que se cubran, se resguarden y también algo de cenar y algo de desayunar. Algunas personas ahí pasan un tiempo en lo que estabilizan su situación, pero por la mañana se van todos a trabajar, regresan por la noche y están ahí. Y en esta época de frío, hoy precisamente pues esperan que mucha gente llegue, no los pueden obligar, tiene que ser voluntario. Y pues la gente de la policía civil del estado, del municipio de la policía andan por las calles en el operativo Carrusel. Aquella persona que ven en situación de calle, con problemas, la invitan a que vaya al albergue. Si acepta, pues ahí va a recibir un chocolatito, una camita y va a estar muy bien. César Miguel, quien vive en situación de calle desde hace tiempo, comenta que él tiene algunos días ahí, lo han recibido muy bien. Y pues prácticamente invita a la gente que vive en la calle que se vaya al albergue, porque va a estar la situación muy, muy difícil. Esto fue lo que nos comentó. Seis de la tarde y toda la noche, salimos a las siete de la mañana. Pero sí, aquí tenemos nuestra camita calientita y cena y los baños, pues agua calientita para bañarnos. Y aquí está bien, mientras mantengas tu lugar limpio y te portes bien, aquí te dan chance. Los licenciados se portan bien. Muy bien, ¿ya tienes dónde quedarse en la noche? ¿Todo ahora que tiene frío, no? Sí, sí, para cuidarnos del frío. Más que nada, pues para no quedarnos en la calle. Ahí no está segura en las calles. Y menos ahorita en estas épocas que hay robadera donde quiera. Pero sí, gracias a Dios aquí andamos. ¿Te ha tocado pasar alguna noche fría? Pues sí, sí, lamentablemente sí, pero lo bueno es que encontré ese lugar y desde el primer día me dieron chance aquí quedarme. ¿No se llenan? Pues los fines de semana se llenan un poco más, pero a veces, pues como que usted sabe, mucha gente se va los fines de semana con su familia o quién sabe qué. Que todos tengan esa camita calientita, chocolatito calientito, el panecito y agua caliente y te puedes dañar y pasarla bien en estos puntos. Muy bien, muchísimas gracias Paco. Bueno, y hay que estar todos en alerta por lo que pueda suceder en las siguientes horas con la cuestión del clima.